Fulgencio Mejía Fulgencio Mejía Gran luchador Es por ajudo malambiador Fulgencio Mejía Gran peleador Con su caballo viene a luchar Usa reventiza de golear Si viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado El bombo Toda la celda Flotaba y crecida Esa cabaña Esta maldita Cuidado con Jason Cuidado con la moto Que la decepción Para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase lo que tenga que pasar Música Música Haciendo 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 Haciendo